Tenemos como un cantadito diferente. Ahí fue el fracaso. ¿Por qué? Porque por eso ya nos decían, llegaron amarillos como el oro. Y eran enfermos. Estaban podridos. Podridos, 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 podridos. Porque comenzaron, ya tú sabes, comenzaron a comer esas frutas. Y fuéronse. Y llegaronse y desmontaronse. Y mudarse. Y mudarse. Y entonces, ellos, ya tú sabes, todas esas frutas tropicales que yo no conocía. Y esas taínas entonces, que se volvieron locos con esas taínas. Ellas confundían. No. Bueno, porque los indios tenían el pelo largo también y usaban farditas y cosas.